Este sábado se registró un enfrentamiento entre elementos de las Fuerzas Armadas y presuntos integrantes del Cártel del Noreste en Nuevo Laredo, en la entidad federativa de Tamaulipas. Tropas del Ejército Mexicano y de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, repelieron una emboscada en la carretera Aeropuerto, abatieron a 11 posibles sicarios de la organización criminal. En el lugar de los hechos se aseguraron 11 armas largas, un vehículo tipo pick-up color negro, dos armas Barrett calibre .50, tres armas de fuego cortas, un hacha, dos palas de construcción, una tabla de tortura, un poncha llantas y cargadores y cartuchos. El ataque ocurrió a la altura de la colonia Villas de San Miguel. Medios locales informaron que se trata de una célula conocida como la Tropa del Infierno. No es Siria, no es Irak, ni Afganistán, es México. Un enfrentamiento entre elementos de la Sedena y delincuentes del Cártel del Noreste en Nuevo Laredo, Tamaulipas, que dejó a 11 sicarios reducidos. México, estado fallido. Publicó la cuenta de Twitter La Voz del Pueblo. Videos publicados en redes sociales captaron el sonido de los disparos de las armas e imágenes del enfrentamiento en la oscuridad. Y es que el ejército mexicano descabezó el pasado lunes al Cártel del Noreste tras la detención de uno de sus líderes criminales en la ciudad de Nuevo Laredo, Fernando de Jesús Rodríguez Adame, alias El Huerco, señalado como cabecilla del brazo armado de la Tropa del Infierno. Fue presuntamente capturado en una operación militar en la entidad del norte, de donde es originaria esa organización. Según los reportes, la detención provocó un aumento de la violencia en la región. Horas después de que trascendiera la captura, en redes sociales vecinos de Nuevo Laredo denunciaron bloqueos y balaceras en importantes avenidas, supuestamente comandadas por el hermano del Huerco, cuando la Tropa del Infierno atacó a los elementos que encabezaban un retén de revisión en la carretera que va de Nuevo Laredo a Piedras Negras, Coahuila. Con información de Infobae, para el Piñero Periodismo y Debate, Cid Lali Cid.